Porque en ese entonces salió un jugador, se llamaba Pablo Roberto Falcao, y entonces mi papá quiso ponerme así. La leyenda de Radamel Falcao García sigue creciendo en el fútbol internacional y ahora una publicación lo ubica entre los 100 mejores jugadores del siglo XXI. Se trata de la revista 442 que hizo el listado de 100 jugadores, los 100 mejores, para ellos, que han jugado en el siglo XXI y ahí está el jugador colombiano. Extrañamente, para muchos, James Rodríguez no tiene ningún lugar en este listado. El periodista encargado de hacer el ranking fue Alasdair Mackenzie, con la colaboración de Mark White, Greg Lea y Conor Pope. Ellos construyeron esta larga lista de jugadores, dándole un lugar privilegiado a Radamel Falcao. Según ellos, el Tigre Samario supera a grandes jugadores de la historia del fútbol mundial y que nos han hecho gozar en las canchas del mundo, como es el caso de Miroslav Klose, el goleador de los mundiales que está en el puesto 99. Rivaldo, campeón con Brasil, está en el 98. Javier Zanetti, el histórico jugador de la Argentina y el Inter de Milán, está en el 94. Juan Román Riquelme, el ídolo de Boca Juniors, está en el puesto 86. Ryan Giggs, en el 81, con el Manchester United y sus grandes campañas en el equipo de Inglaterra. Seth Fábregas, que también es amigo de Falcao, que fue campeón del mundo con España, está en el 72. Fabio Canavaro, otro campeón del mundo, este con Italia, está en el 71. Bastian Svansteiga, en el 69, campeón también con Alemania y el recordadísimo Cafú, lateral de Brasil, capitán de Brasil, está en el puesto 68. Unos puestos más arriba, Paolo Maldini, el histórico jugador italiano, en el 63. El potente y recordadísimo Roberto Carlos, en el 59. Ángel Di María, en el 57, recientemente campeón con Argentina. Y Mijael Balak, en el 55, también histórico de la selección alemana. Y en ese punto aparece Radamel Falcao García, en el puesto 54. Y la revista 442, registra así la presencia del colombiano en este siglo XXI. A donde ha ido el Tigre, le han seguido los goles. La odisea futbolística del colombiano, lo ha llevado a siete países diferentes, con sus etapas más exitosas, en Oporto, Atlético de Madrid y Mónaco. Ganó títulos consecutivos de la Europa League, con diferentes clubes, en 2011 y 2012. Para Porto y Atleti, respectivamente. Un título de Ligue 1 de Francia, con el Mónaco. Y es el máximo goleador de todos los tiempos de la selección Colombia, con 35 goles en 90 partidos. Por lo menos, ese es el dato de Falcao hasta este momento, iniciando el mes de marzo del 2023. Además, recordaron esa gran final que tuvo Falcao García, jugando para Atlético de Madrid, contra el Chelsea, en una Supercopa de la UEFA. Entre los jugadores que superan a Falcao García y que tienen grandes nombres, está Francesco Totti, el fiel Francesco, con la Roma, que también jugó en la selección italiana, ocupando la posición 39. Gianluigi Buffon, en la 36, también campeón del mundo con Italia. Andrea Pirlo, compatriota, en el 34. Y Kylian Mbappé está en el 33, el joven jugador que seguramente irá escalando posiciones en este tipo de rankings. Iker Casillas está en el 27, también campeón con España. Toni Kroos, campeón con Alemania, en el 45. Luis Figo, el histórico jugador portugués y del Real Madrid, en el 44. Neymar Jr. está en el 25. Ronaldo Nazario da Lima, el brasileño, está en el puesto 17. Luka Modric, en el 14. Zlatan Ibrahimovic, el siempre polémico jugador sueco, en el puesto 13. Y Karim Benzema, en el puesto 11. Y en el top 10 de este ranking, hecho por 442, está Luis Suárez, en el puesto 10. Kaká, en el puesto 9. Manuel Noia, en el puesto 8. Thierry Henry, en el 7. Zinedine Zidane ocupa el sexto lugar. Ronaldinho, es el quinto. Xavi Hernández, es el cuarto. Andrés Iniesta, es el tercero. Cristiano Ronaldo, con sus goles, está en el segundo lugar. Y Lionel Andrés Messi, reciente campeón con Argentina del Mundial Qatar 2022, está en el primer puesto. Obviamente queda la duda de si James Rodríguez podría tener un lugar en este listado, teniendo en cuenta que fue goleador de un Mundial y también tuvo grandes campañas con Real Madrid y con Bayern Múnich. Sin embargo, la irregularidad de James no lo ayudó a estar en este listado, y sí al Tigre Falcao, que se ha mantenido en el alto nivel y no ha bajado en su cota goleadora, a pesar de tantas lesiones y de tantas dificultades que ha pasado en los últimos años, tanto en los clubes como en la selección Colombia. Y ya saben, pongan me gusta en este video, también compártanlo en sus redes sociales, déjenos su comentario acá abajito en la caja de opiniones, y cuéntenos ustedes qué se narran. ¡Chao!